Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas Para describir de las palabras sobra La protagonista de mi buena historia La que suena amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida Tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en pocas palabras La mejor de todas No, 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 no Y no puedo compararte Yo no he conocido a nadie que te iguale Tú eres la mejor de todas Para describir de las palabras sobra La protagonista de mi buena historia La que suena amante si estamos a solas Que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida Tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres el motivo de mis alegrías Tú eres en pocas palabras La mejor de todas No, 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 no La protagonista de mi buena historia La que suena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Tú eres algo más que el amor de mi vida Tú eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Tú eres en pocas palabras No, 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 no Gracias.